¿Cómo se ha declarado en asamblea? Fundamentalmente en un amparo donde estamos reclamando mora y denegación de justicia con relación a un expediente que ha paralizado todo el fallo que está firme y consentido que nosotros habíamos ganado respecto a la ley de enganche y que ha pasado más de un año y medio sin que se le dé el trámite de ley. Y bueno, en ese sentido el Tribunal Supremo de Justicia ya ha perdido su competencia conforme lo determina la Constitución. Entonces estamos pidiendo públicamente lo que ya está presentado y solicitado en los mismos expedientes, el apartamiento de todo ello para que intervenga un tribunal que corresponde de acuerdo a la subrogancia legal. ¿Usted es un tribunal más independiente? Un tribunal que, en los cuales la ley prevé que cuando ellos son recusados tiene que designarse un tribunal por subrogancia legal y en el caso que se agote la vía de todos los jueces de la Constitución se recurre a una lista de conjueces abogados de la matrícula. Bien, coméntanos un poco acerca de la ley de enganche. ¿Qué significaría para el empleado jurídico? Bueno, es un principio fundamental de igualdad ante la ley, igual trabajo y igual remuneraciones. La equiparación salarial es en equilibrio sustancial con el sueldo de todos los magistrados y funcionarios determinados de acuerdo a una porcentualidad que da la pauta de que uno puede trabajar en igualdad de condiciones con todo lo que hace a todos los actores de la justicia. Claro, tiene que pagarse, tiene que ejecutarse y a través de estas acciones judiciales está todo parado porque no se viabiliza que realmente eso se lleve a cabo. Pero más allá de eso, el Tribunal Supremo de Justicia tiene facultades y atribuciones para poderlo implementar por fuera de esta medida judicial, porque si ellos fueran así, todas estas acciones judiciales quedan abstractas, o sea que harían totalmente la nada, y es lo que estamos pidiendo porque solo basta una decisión política de centrarse en conversar y solucionar toda esta situación.